Samsung CU7000 de 58 pulgadas a la izquierda versus Samsung CU7000 de 55 pulgadas a la derecha aquí lo puedes corroborar y hago esta comparativa simplemente para que puedas percibir las diferencias entre una versión del mismo modelo con panel VA y la otra con panel IPS los valores para cada parámetro en cuanto a brillo color contraste trazado de tonos de hdr entre otros están ajustados en igualdad de condiciones para que puedas percibir mejor las diferencias entre ambas versiones VA e IPS debes entender que actualmente los televisores que no son OLED todos son LCD con algún tipo de retroiluminación LED en este caso ambos televisores son LCD pero como ya te he mencionado el de la izquierda tiene panel VA y el de la derecha panel IPS y el tipo de tecnología de retroiluminación para ambos en este caso sería LED Edge sin atenuación local y como has podido percibir hasta ahora la cantidad de brillo es mayor por parte de la versión con panel VA y también el nivel de detalles es un poco mejor en la versión con panel VA pero la versión con panel IPS desde mi punto de vista puede llegar a mostrar colores un poco más saturados sin llegar a exagerar y desde el punto de vista de algunas personas pueden resultar colores más bonitos aunque la versión con panel VA me parece que también hace un muy buen trabajo pero por supuesto la versión con panel IPS tiene la ventaja de que tiene mejores ángulos de visión mientras que la versión con panel VA tiene resultados terribles lo cual es normal y pasa en prácticamente todos los televisores que tienen panel VA salvo algunas excepciones que puedan tener algún tipo de tecnología como alguna ultra viewing angle layer pero este no sería el caso por lo cual la versión con panel IPS como ya te mencioné en esta área ganaría pero la versión con panel VA con este tipo de escenas especialmente si tienen algún tipo de tecnología de alto rango dinámico ganaría primero te muestro estos resultados con condiciones de luz ambiental alta para que percibas la desventaja de tener poca cantidad de brillo pero al apagar las luces de la habitación el nivel de detalles en ambos televisores mejora considerablemente pero sigo persistiendo en que la versión con panel VA tiene mejor nivel de detalles y en este caso mejor rendimiento en general porque muestra mucha menor intensidad del efecto clouding mientras que en la versión con panel IPS se percibe más aún cuando tengo estas luces en la parte alta y parte baja y al apagar totalmente estas luces en la habitación el nivel del efecto clouding en la versión con panel IPS incrementa un poco y esto se percibe más especialmente cuando el contenido como es este caso tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico mientras que como ya te he mencionado el nivel de efecto clouding o de nubosidad por parte de la versión con panel VA es muy mínimo y en la gran mayoría de escenas podría pasar como algo imperceptible pero considero que la intensidad del efecto clouding por parte de la versión con panel IPS es tolerable en la mayoría de ocasiones si lo comparo con otros televisores que también tienen panel IPS pero mayor cantidad de brillo y en rango dinámico estándar como es el caso de esta escena que te estoy mostrando en este momento el resultado es menos peor en ambos televisores pero sigue siendo mejor por parte de la versión con panel VA para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el filmmaker mode con contenido en rango dinámico estándar el resultado es igual en ambos modelos es muy bueno a pesar de que son televisores de gama de entrada el contenido que tiene muy baja resolución lo muestran de una forma relativamente nítida no es lo mejor del mercado de la mercado pero hacen un buen trabajo recuerda simplemente que ningún televisor 4k mostraría resultados en 4k cuando la resolución del contenido sea demasiado baja la uniformidad de colores grises en ambos televisores es decente siendo mejor por parte de la versión que tiene panel VA mostrando menos efecto de pantalla sucia aunque los resultados podrían variar un poco dependiendo de cada unidad de ambas versiones lo cierto es que a la hora de ver contenido con más color el efecto de pantalla sucia puede pasar desapercibido en la mayoría de escenas en ambos modelos aunque tal vez en algunas ocasiones en la versión con panel IPS al menos en este caso se puede percibir un poco pero nada alarmante el manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es muy decente el resultado es muy similar pero por supuesto el manejo de reflejos de luz natural o de aquello que tengas en tu habitación cuando en la escena hay algo de partes oscuras o partes de color negro no es el mejor porque se puede percibir mucho de este reflejo en las pantallas siendo el resultado muy levemente mejor en la versión con panel UVA porque tiene un poquito más de brillo pero la diferencia no es muy grande el manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectas algún decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI u otro dispositivo en ambos televisores es bueno no es lo mejor que puedes encontrar en la gama baja pero muestran un resultado decente decreciendo la cantidad de efectos chatter o efecto de vibración de forma más que aceptable pero el movimiento libre de led no lo recomiendo porque como observas genera mucho efecto flicker y oscurece demasiado las escenas lo cual es terrible por lo cual normalmente colocar este parámetro ajustes de claridad de imagen en automático generaría los mejores resultados en la mayoría de ocasiones en ambas versiones panel UVA y panel IPS decreciendo la cantidad de efectos chatter o efecto de vibración para un resultado mucho más suave y más fluido en cuanto al apartado gaming debes entender que ambos televisores cuentan con modo juego el cual al activarlo siento que ambos modelos mejoran notablemente el manejo del movimiento en comparación por ejemplo al resultado que te he mostrado en la escena pasada sin modo juego activado esto solamente es posible al conectar una consola de videojuegos para poder activar el modo juego y pueden modificar también estos parámetros extra en cuanto a HDR porque ninguno de estos modelos cuenta con Game Bar como si la tienen por ejemplo el CU8000 o modelos Samsung de gamas más altas y también pueden modificar por supuesto directamente los valores para cada parámetro en cuanto a brillo, color, contraste, temperatura de color entre otros en cuanto a input lag considero que ambas versiones muestran muy buenos resultados en este caso hago las pruebas en 4K a 60 Hz con alto rango dinámico HDR10 considero que la mayoría de gamers podrían estar satisfechos en esta área con ambas versiones ten presente que aunque estos modelos no cuentan con tecnologías gaming avanzadas porque no son compatibles ni con los 120 Hz ni con frecuencia de actualización variables aún así con los 60 Hz en 4K y con el modo juego activado considero que el resultado es más que ameno y más que decente para un gamer que no sea demasiado exigente, que tenga un bajo presupuesto y le guste mucho la marca Samsung quiero que entiendas que por lo menos aquí en Colombia el CU7000 de 55 pulgadas en algunas tiendas por alguna razón como es el caso la versión que tengo tiene panel IPS pero en otras tiendas por alguna razón tiene panel UVA mientras que el resto de tamaños hasta donde he podido averiguar todos tendrían panel UVA no sé Samsung por qué hace esto, lo que sí es cierto es que normalmente los televisores LCD con panel IPS tienden a costar menos entonces sería una opción un poco más asequible a nivel económico para algunas personas y el resultado con videojuegos de este tipo considero que no está para nada mal en ninguna de estas versiones considero que en cuanto a manejo de movimiento todavía se siguen comportando muy bien aunque en estas escenas con mucha oscuridad y mucho movimiento se puede percibir un leve efecto ghosting en algunas ocasiones pero es muy mínimo y para nada alarmante ni distractor pero recuerda que con ese tipo de escenas en la versión con panel IPS notarás más efecto clouding o efecto de nubosidad aunque en algunas escenas puede ser más que tolerable mientras que en la versión con panel UVA no notarás tanto efecto clouding o de hecho no lo vas a notar en la mayoría de ocasiones y el nivel de detalles siento que es un poco mejor y para ir terminando este video quiero primero hablarte del sistema de sonido de ambos televisores tanto en la teoría como en la práctica siento que son iguales o por lo menos muy similares no están para nada mal en cuanto a nitidez porque el nivel de distorsión es muy bajo pero en cuanto a frecuencias y potencia no son lo mejor del mercado pero puede ser un resultado más que decente en ambas versiones para una persona que no sea demasiado exigente y que los vaya a utilizar en una habitación pequeña o mediana y si quisiera más potencia obviamente en ese caso le tendría que comprar una barra de sonido o un teatro en casa sea cual sea la versión que decida escoger de lo otro y lo último que quiero hablarte es acerca de cuál versión te convendría más simplemente si necesitas mejores ángulos de visión y sabes que en la mayoría de ocasiones vas a ver contenido con mucho color o si por ejemplo vas a utilizar tu televisor para un negocio como un bar o una discoteca en donde sabes que las personas en algunas ocasiones van a ver la pantalla desde un ángulo amplio entonces te conviene más la versión con panel IPS pero si es para un uso más hogareño y el contenido que vas a ver principalmente tiene escenas oscuras en la mayoría de ocasiones pues simplemente la versión con panel UVA te convendrá más y si no necesitas que tenga ángulos de visión buenos también te convendrá más la versión con panel UVA recuerda que en mi canal o en la descripción te dejo un link a un vídeo donde explico cómo saber qué tipo de panel tiene el televisor LCD LED que piensas comprar no siendo más por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de ambas versiones cuál te gustó más o cuál comprarías y por qué y si este vídeo te ha gustado te invito a que por favor le desclique al botón like que te suscribas a mi canal si aún no lo haces que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo vídeo hasta la próxima y te dejo con la prueba del sistema de sonido de ambas versiones de este Samsung CU7000 Aplausos Aplausos ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal!